Muy buenas Pokémaster, yo soy Chivikin, estamos aquí en la cuenta de Romago, el hombre antorcha y vamos a lanzarle un montón de sumos, un montón de ticket y lanzaremos también a por Lucario y Cintia van a ir maestro de aniversario, vale? me ha dado unas instrucciones por aquí para lanzar y vamos a ver cuáles son, vamos vamos a los ticket, me dice primero, lanza los cupones de 100 compis vale? nos habla de esto estos 10, que son por 10, 100 compis asegurados, a ver que es lo que toca comenzamos, luego iremos a los de ticket genéricos, después a los de regiones y después a por Lucario, vale? venga, vamos vamos Romago escapeamos vamos a lanzar esto rapidito, muchas gracias Logon, bienvenido primera muerta, bueno, no pasa nada, es lo normal vamos por la segunda, tampoco hay brillo a ver, dos muertas, segunda muerta, bueno, aquí son 50% 5 estrellas, 50% no vale, aquí tenemos brillo, aquí está tu 5 estrellas, ojo, primer slot mira, 3 de 5 te sirve algo más bueno, que feliz le servía venga ojo, otro más, otro brillito más, bien tenemos aquí uh girafari, me has dicho que lo querías, ¿verdad? vale, entonces descartamos un girafari de el del otro, ¿no? venga, lo voy a descartar aquí de los tickets le pongo uno en vez de dos ni tan mal, ¿eh? ni tan mal este le sirve pues le falta un girafari más vale ok continuamos vamos, Romago a ver aquí hay brillito, hay brillito no, ojo, sí bueno, pues oye, este no está mal, ¿eh? este para pegar más fuerte, si no tienes un main de agua si tienes un main de agua, es mejor vale vamos allá aquí habrá brillo no lo sé no, este no está donde hay brillo vale número 7, creo que vamos, ¿no? número 7 parece que nada nada número 8 joder, otra sin brillo 8 muertos joder poquito 5 estrellas pero bueno, por lo menos que le han salido lo que le han salido le servía, ¿no? que es lo bueno ojo, otra sin brillo número 9 madre mía todo 3 estrellas menos 1 vale, última venga, vamos a sacarte algunos huendecitos por aquí por lo menos un brillito venga, va joder, tampoco vamos, 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 vamos nada nada, tío bueno, no pasa nada son los tickets de calentamiento pasamos ahora a los tickets de 5 estrellas tickets de 5 estrellas todos tiramos todos, ¿no? tiramos todos, ¿no, Romago? me dice después los combis de 5 estrellas asegurados todos imagino, ¿no? vamos a darle cañita a full a fuego a ver qué me dice voy a esperar la confirmación pero imagino que sí que son todos voy a ir tirando ya me dices no está nada mal sí, venga vámonos pues vamos primero un sarpedo que lo pones a 5 de 5 bueno, listo segundo ticket a tope vamos segundo ticket bueno, tenemos por aquí ojo, 5 de 5 chicorita bueno estamos sacando completando tablerillos ojo, todo hay este lo tiene a full vámonos el siguiente es un lican roco como lo llevas a full también Pokémon viejecito con media por 300 eres un grande Romago gracias por tu donación al canal la verdad es que Romago es una puta máquina ojo ojo que no tenía a Pixar bien pues un Pokémon nuevo que tiene por aquí chavales venga con Kukui vale bueno aquí vámonos yes Romago el Kamikaze el hombre antorcha ojo este te sirve vale te quito un Bespiken porque llevas 2 venga que buena esta perfecto hemos sacado un Girafar y un Bespiken te lo quito de la resta del otro lado bien yes le hacía falta ese le hacía falta ese ojo Liceon pues listo en tanto no tiramos en tanto no tiramos te lo resto de aquí en tanto no tiramos porque quería Liceon hasta que saliese o sea le quería tirar hasta que saliese Liceon quitamos a Liceon perfecto vamos descartando chavales ojo están haciendo cositas muy muy buenas que le hacen falta le faltan 3 Hipo Down un Bespiken y un Girafarix vale ni tan mal chives tan rachas la verdad es que han salido han salido pocos 5 estrellas en las primeras jugadillas pero han salido cosas que le servían ok deja un poco para Lucaria a ver que pasa un Dinao 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 menudo Nuker te acabas de hacer aquí let's go ahora en vez de Liceon un Vaporo me encanta imagino que Vaporo no tendría a tope si no hubiese dicho nada 8 Dinao pero bueno bueno más fuerte vas a pegar me faltan 3 tiradillas de los mejores Nuker si este que tal lo llevas a ver 3 de 5 madre mía le están comentando un montón de tableros voy apuntándolos para subir tablerillos bueno este me ha sido tendrás a full exactamente y última tiradilla vámonos y se lo quería y ya por último un Lusamine que lo subes a 5 de 5 vale no ha estado nada mal no ha estado mal las tiradillas vale hemos dicho que quiere un Girafarik Bespiken y 3 Hipodown pues vamos a tirarle a full en región de Sino aquí aquí están si está Hipodown ya me tengo que tirar a este banner porque quiero sacar también los Hipodown aunque no los tengo venga vámonos empezamos tenemos si hay bastantes para tirar vamos a sacarlos al Tio de Sino vamos a ver bueno aquí nada el anuncio de mierda vale número 2 ojo vale completamos Bespikwin 3 de 5 lo tienes completo vale vámonos vámonos ahí esto no porterrita venga chavales vamos al Hipopótamo a ver si lo sacamos pero ya es Hipopótamo porque Girafarik vale completamos Girafarik listo listo nos faltan el Hipodown solamente 3 Hipodown si es posible vámonos oh primero primer Hipodown restamos 1 faltan 2 espectacular si si estamos grabando estamos grabando chavales completamos toda la región de Sino vamos a sacar más Hipodown segundo Hipodown let's go dos seguidos chavales vámonos nos faltan Hipodown y completamos que suerte estamos teniendo mucha suerte estamos teniendo mucha suerte vamos a por otro uff este ya no racha activado venga vamos allá otro uy este ya no estar apto 5 de 5 vamos hay que sacarlo chavales un Hipodown más uff casi casi Girafarik ya hemos completado subimos un poquito más mucha suerte es muy difícil ya sacar el último Hipodown hay que tener fe pero bueno a dos de cinco por ahora no está mal te puedes salir ahora con Lucario ahí está un poco yo también tengo que tirar Hipodown yo tengo que tirarlos también chavales que no he tirado a por Hipodown hay otro más de estos bueno pues no está nada mal no está nada mal es totalmente firmar lo que acaba de hacer totalmente firmable bien pues hemos sacado todo lo que le decía falta a excepción de un Hipodown o sea que espectacular espectacular venga y ya nos queda nada más que Lucario ¿no? nada mal nada mal correcto estoy de acuerdo con Tiro Romago vale Lucario Lucario chavales hasta que sale alguna copia me imagino hasta una copia confirmame si me equivoco pero vamos vamos a darle vámonos a ver me ha dicho que tira por Cintia imagino que es esta Cintia no va por Garchon vamos a por Cintia y Lucario perfecto listo Romago vamos final boss correcto ese es el final boss Uruguay Lucario 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 let's go cuidado cuidado con el brillo ojo tenemos brillo chavales tenemos brillo tenemos brillito vamos a por el Campo Lucha lo ponemos ahora es que no tengo un color Campo Lucha no hay color naranja en el LED puedo probar a ver si hay algo parecido a ver que pasa vamos a ver Chicorita nada por ahora bueno en 5 estrellas voy a poner el Campo Lucha a ver si hay naranja bueno si es amarillo oscuro pero si me sirve como naranja Campo Lucha activado chavales nos sirve vamos con la orejita invocando a Glali Lucario 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 vámonos cuidado que me brilla invoca ese Culario Culario yo le digo Locario el loco de Locario hay una muerta bueno no pasa nada una muerta viene que haber siempre o dos tercera multi a ver si lo sacamos antes de los premios Lucario Lucario muah tercera multi sin brillo cuidado un ha sido brillo en la puerta segunda nada y tercera no hay brillo a ver que pasa aquí voy a esquipearla no 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 ojo había brillo pero bueno ojo Romago Romago lo vuelve a hacer chicos Romago lo vuelve a hacer a la segunda a la tercera tirada chavales a la tercera tirada estaba claro que hoy estaba en racha estaba claro que Romago hoy estaba en racha total total espectacular Romago voy a parar esto estoy quedando sordo bueno acaba ya joder no hagáis eso joder Romago en hora a Pikachu cual de ellos hay dos Pikachus cual de ellos quieres as o mostaza vale va por mostaza chavales vamos a por mostaza vale chicos Romago se calienta y va por mostaza ya ha salido muy rápido ha salido muy muy rápido el Lucario hay muchas sí tengo muchas Summons que subir por lo menos 15 fácil 15 vídeos de Summons iré subiendo poco a poco venga let's go vamos Satoshi suerte Romago el hombre antorcha está que lo prende Pikachu yes Romago usa modo racho Pikachu Pikachu usa modo racho Pikachu chocho tenemos brillo a la primera a la primera chavales verás es tan racho Romago a la primera dos Chukachus uff casi pueblo paleta equivocado canto equivocado y paleta equivocada vamos a ver bueno primera multi por ahora nada ya está ¿no? paleta equivocada vale seguimos ahora por Pikachu paleta equivocado Satoshi vamos a por ti vale skip brillo mira voy a dar un skip aquí hostia me he asustado me he asustado perdón 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 que me he venido arriba ojo otro Bespiken más va a soltar Bespiken ya a ver si sale un Cameroon por lo menos no estaría mal ojo otro más casi un Hipopótamo un Cameroon o un Crogu no estaría mal uno de esos ¿otro más? bendita bendita gente ah que no tenías a Gengar ah que no tenías a Gengar pues ya lo tienes tío ya lo tienes ya han salido tres aquí ya han salido tres y Gengar que no tenía ay bien 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 venga tercera triadita vamos bien por ahora vamos bien está calentito el banner vamos a darle un besito a Ash señor Mostaza sal otro brillo más otro brillito más Ash está follando no lo llame madrita venga chavales este no lo querías ya lo tenías me parece a ver si este lo tenías a tope algo más poder Vaporeon a ver que más jodada nada bueno creo que ya está ¿no? bueno cuarta tirada perdón tercera tirada vamos por la cuarta llevan más que tres tiradas vamos a por otro brillo puñetazo 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 joder puñetazo no lo pilla bien hace el puñetazo ahora sí mierda esquipeo ojo nos falta un hipopótamo pero sale el jirafari vale hay otro brillito vamos vamos 5 tiradas vamos vamos a darle haz con la cola de hierro como saco yo la cola de hierro no puedo la gorra de ash chibi tiro con la gorra de ash pero con literalmente con la gorra así con la gorra de ash así vamos dale suerte vámonos espectacular y ya coge al pikachu si no sale chula de hierro venga venga gente vamos a darle vamos a darle te elijo a ti pikachu vamos te elijo a ti pikachu el timing perfecto gente yes romago está caliente y lo saca todo chavales espectacular espectacular el timing perfecto con la gorra de ash rojo ojo que se ha vuelto chavales que si que calienta romago que va por rojo también que va por rojo también tiene para pity chavales que tiene para pity ha salido muy bien porque ha salido a la quinta tirada lo cual los premios nos han venido muy bien venga seguimos vamos a por rojo chavales vamos a por rojo calentón de romago siempre se calienta está en llamas vamos romago suerte multi de silencio venga multi de silencio ya que rojo no habla multi silenciosa callaos y poner puntos suspensivos en el chat modo silencio vámonos vámonos no ha podido ser bueno pueblo paleta equivocado otra vez ya podéis hablar primeras primera tiradita vamos seguimos vamos rojo sale rojo sale chavales cuidado es que pero esta esta tiene pinta de muerta si esta es muerta no pasa nada no pasa nada chavales nos calentamos campo eléctrico ese es eléctrico ese amarillo no parece mucho pero es amarillo campo eléctrico chavales vámonos vale vemos brillo el amigo de rojo vamos rojo tiramos con la opción solo le tiramos con el amigo ahora eléctrico equivocado eléctrico equivocado casi uy hostia puta bueno una lola ¿saben cuándo saldrá y sui? no lo sé cuasi no sé si llegará a salir pero yo ojalá que sí si han metido as tiene que salir y sui algún día al palo al palito no me he puesto campo eléctrico ha salido uno con campo eléctrico para que no puede estar muy lejos bueno tercera tiradita vamos con la cuarta vamos a tirar con rojo vamos rojo tú puedes vale cañita vamos vamos rojo vamos que suertesita vamos otro eléctrico equivocado otro eléctrico equivocado ya montos eléctricos seguidos vamos no hay predicción han puesto predicción bueno quinta multi venga aquí tiene que salir chavales porque es el último de los premios no sé con qué tirarle ya vamos con rodilla vamos con rodilla bien chivir le como el chuchito a Lulú le como el chuchito vamos con rodilla chavales venga poner foguitos ahí poner foguitos saltalo venga esquipeo hostia no mierda pensaba que era el laboratorio de oak pero no es que estamos hablando de rojo el fondo es amarillo con rayos mierda quinta tirada cuidado va muy bien por ahora va muy bien estamos pasando ya el límite de las 5 tiene que salir ya a las 6 o a las 7 como mucho venga vamos vamos a dar un besito y tiene muchos brillos y tiene muchos brillos skip directamente venga vale skip directo sí monte con tormenta eléctrica ojo cerdo sal ya otro otro liceo más ya no le hace falta lleva 3 cuidado cuidado tira hasta que salga no romago doy por hecho que tira hasta que salga venga vamos vamos que vamos bien sí vale no sé con qué darle tío vamos con el codo otro brillo esquipeamos vamos bueno 3 de 5 otro ¿cuántos 5 estrellas? de verdad hay muchísimas venga vale veamos ahora ojo otro más hay un montón de 5 estrellas pero no sale un rojo tío otro pero salen un montón de 5 estrellas tío no para no para dios santo ¿cuántos llevamos? vamos vamos llevamos 7 llevamos 7 vamos con la tula gente con la tula venga 1 2 Santa María madre de Dios al maldito Pikachu te invoco con mi fe cuidado no 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 Gratillazo 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 Comanse ir y no veas esto Por favor, no veas esto La silenciosa la hemos hecho antes Otra silenciosa El italiano El italiano, gracias Sí, el italiano Muchas gracias, Fer Italiano, la última vez saquemos a un maestro Presto, presto, mamma mía Pisa Andiamo, método italiano Método italiano Joder Andiamo He hecho captura Andiamo, método italiano Yes Mamma mía Presto, presto Vamos a kipearlo Ese último slot Podría haber sido la salvación Pero no Seguimos Cuidado que puede ser pity Puede ser pity Espero que no Venga Skip silenciosa Vale Silencio, chavales Skip yo silenciosamente Una Una Dos Skip silenciosa Mierda Mierda Uruguay Has activado el modo emoticono Solo Ahora lo cambia Ahora lo cambia Un momento, chavales Ahora lo cambia Es que silenciosa No ha funcionado No ha funcionado Ese Cámbialo otra vez, porfa Si puede Ahora ya está Ya podéis hablar Y tan silencioso Ah, vale Por el modo emoticono Para silencioso Entiendo ahora Vale Perfecto Nos quedan dos Nos quedan dos Saluda a Tricia Venga, vamos A su lado a Tricia Rápidamente Tricia Te saludamos Dánoslo aquí Venga Tricia Saludada Ahora no va a salir Seguro Va, venga Vamos A Bia saluda Ah, a la Hostia Ya ha tirado Bueno, igual Vale Vamos, gente Lo tenemos aquí Eres muy asqueroso Blasco, tío Eres muy asqueroso Eres muy Fucking asqueroso Última Vamos a salvar El saluda a Yudith Adiós Última multi Si sale una Nos salvamos un poquito La jugada Vamos, Yudith Vamos, Yudith Dame suerte El Dokkan duele más Bueno Bueno, chavales Última sumo Para Pity Podemos salvar la multi Si nos sale un Pikachu Y tendríamos un 2 de 5 Que no estaría mal del todo Vámonos Vamos, Yudith No me lo creo, tío Con lo bien que íbamos, tío Con lo bien que íbamos Joder, hemos empezado de putísima madre, tío Acabar con un piti Vamos a tirar esto Tiramos una de pago, un chollo O quieres tirar... Joder Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que puede ser nuestra salvación, chavales Esta puede ser nuestra salvación, chavales Cuidado Casi, me he venido muy arriba, tío Casi Esa es la luz de esperanza Vale, Romago, ¿qué quieres hacer? ¿Chollo normal? ¿O quieres single? O sea, ¿single o chollo? Joder Esa era el lápiz de esperanza que teníamos Un chollo, vale Un chollo, vale Bueno, pues No ha podido ser, chavales Joder Bueno, un pitingo por aquí Un pitingo De... bueno Es que, joder Nunca está bien un piti, tío Normalmente han salido un montón de 5 estrellas Han salido rápidamente los... Los demás Pokémon ¿Vale? Pero llegar a un pitingónica está bien Nunca, nunca es... Plato de buen gusto, ¿no? Ahí está Los rayitos Los rayitos que hacían falta Joder Los rayitos que hacían falta Qué guapo está Red, chavales Pero no Joder Ha estado muy bien Ha estado muy bien Romago ha cumplido con su calentada Ya sabéis que siempre se calienta Y le tira todo al final Al Dixi Unas tiradas Una poca Y luego le tira todo Romago, tío Muchísimas gracias Disculpa por el pitingo Ha podido ser Pero oye Los demás han salido muy rápido, ¿eh? Los demás han salido rapidísimo Aparte has completado Al Dixion Girafari Hippodown Dos de cinco Bespiken Y algunos más, ¿eh? Algunos poco nuevos Como Gengar Visal, creo Gendal Bueno Chicos Decimos aquí el vídeo Seguimos la monicañita Like Suscribíos para más Y nos vemos Con más Pokémon Master Como siempre Sorteo en la descripción Y cartas de Piri Vámonos Let's go Stсяo en la descripción Gracias.